Atención porque en este vídeo voy a decir una cosa muy chula donde tú vas a participar a partir de ahora en la serie Primero, aporre a like el vídeo y compártelo Y al final del vídeo diré lo que voy a añadir en la serie si tengo vuestro apoyo Así que vamos al final del vídeo, vamos con 7 die to die Que mola Bueno vamos a seguir, estamos después de esa increíble Horta que tuvimos y ya sabéis que lo dejé cogiendo un drop y he vuelto para acá Mirad todo lo que he conseguido por el camino, me han dado hasta unas porras de tubería nivel 5 A ver, no las uso Bueno, quito más con esto, obviamente A ver, quita más las porras, pero las porras Sí, quita un poquito más, pero obviamente con esto hago desangrado Aunque así las porras las voy a guardar ¿Qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es pillar la bicicleta cuanto antes Y aumentar el nivel de nuestra tienda Voy a dejar cosas y recuerda, que es la tienda hasta el final del vídeo Con mi vídeo vas a aprender a vivir en 7 die to die Trucos y al final del vídeo te va a interesar porque tiene que hablar mucho contigo Y va a partir de ahora, con tu apoyo vas a ayudarme a jugar Sí, como lo ves, nos vemos al final del vídeo Que te va, te va a molar mi idea, eh Bueno, que puedo fabricarme ya un cuchillo de diberdo De caza, voy a pegarme un poquito más Vamos a ir con este un pelín más ¿Vale? Porque si me encuentro otro... Más libros Y me mejoran el tema de... ¿Dónde está? Para que lo veamos Está por aquí Me mejora el tema de hacer las hojas Mira Bueno, aún falta un poquito más Pero quién sabe Lo mismo... Lo mismo me lo mejora Por eso voy a pegarme un poquito más ¿Vale? Vale Y el tema de la pistola También está muy bien Mira, ya puedo hacer un revorbe de nivel 4 Ahora, el revorbe si me piden más cosillas, eh Creo que puedo fabricar uno, eh De nivel 3 Me piden parte... No, no me... No piden muchas cosas Pero todo lo que más tengo que hacer es piden aguasos El problema aquí viene El problema aquí viene Que antes Para hacer pegamento era muy fácil Porque te liabas a recolectar agua de los manantiales Y luego las hervías Y podías hacer agua... Agua Limpia para hacer pegamento Ahora no Ahora, por desgracia El agua sucia se pilla recolectando de... Luteando Es una mierda Ese cambio a mí no me ha gustado nada Bueno, ni a mí, ni a la gran mayoría de la comunidad Pero bueno, es lo que hay Venga, vamos a hacer eso rápidamente Me llevo esto para venderlo Y... Yo creo que ya está Estamos bien de comida No me llevo nada para curarme Vámonos Vámonos a hacer la misión Allí está Uy, aparte Este... Este estaba tomado por culo Uy, verdad Uf, esta misión era jodida Uf, jodida Que estaba lejos Vamos a ver Como siempre Recordar Vale Como siempre recordar Que aquí se puede encontrar miel Oye, drop Me manda miel Uf Y me ha quedado aquí al lado Pues... Vamos Vamos Luego vamos por ahí Mirad donde tengo que ir Bueno, hay una casa Pero la casa esa en alto No me... Puede que... Encontra algo debajo, eh En fin Vamos para allá Bueno, pues aquí hay ¡Ah! ¡Hostia! Aquí hay donde hemos empezado ¡Claro! Está en la casa del principio Oye, pues vaya Vaya hernia de la vida, eh ¿Veis? ¿Os acordáis que estuvimos looteando esto? Pues ya sea... Ya sea, digamos, eh... Regenerado el loot Recordad que casi... Que cada 7 días ¿Veis? Cada 7 días El loot se renueva Bueno, eh... Era una misión Creo que era... No sé si era buscar o matar a zombi Voy a entrar rápidamente A coger el loot ¿Vale? Y... Nada A ver aquí lo que pillamos ¿Hm? ¿Qué ha de sí? ¡Ah! ¿Dónde muérete, hombre, eh? En fin ¿Más zombi? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí afuera Ah, mira, Dios Está este Vale Venga, voy a ello Perdón Me estoy encontrando un montón de revistas, eh No voy a grabar Cuando me encuentro la revista Porque... Es tontería Pero... Me estoy encontrando muchas revistas Lo cual viene bien, eh Para aumentar el nivel De nuestra cosilla Mira este Vale Mamma mía, N Mamma mía Le he hecho un insta... Un insta kill de eso, guapo Uh, ¿y esto? Vaya, por ahí, eh Mira Mamma mía Mamma mía Mira Mamma mía Creo que es porque me he mejorado una cosilla, eh Creo que es porque me he mejorado una cosilla O porque otra al final Dame delante, dime para allá Voy a buscar Voy a mirar por aquí Dame aquí, ahí Ah, vale Todo al principio Venga Y ya todo lo que hay aquí, ¿vale? Vamos a cogerlo todo Venga Y hay un zombie No sé dónde está A ver lo que hay Venga Eh... Perfecto Nada más No está dando nada mal lo que estamos encontrando, eh Me encanta Me encanta botear Y esto Mejor la realidad Venga, muy bien Ya puedo hacer martillo de... Martillo de oreja ¡Oh, tía! Ya puedo hacer martillo de oreja Menos más Ya era hora Venga, vamos a salir más fuera Vamos a reiniciar esto Y como ya se nota lo que hay que coger Vengo ya directamente Recordar Recordar Coger siempre Recuperar los suministros Porque es lo más rápido que hay de hacer, eh Es lo más rápido ¿Veis? Aquí está Ya lo hemos hecho Pero ahora vamos a bajar abajo Para poder coger ¿De qué materia te has hecho? Eh, no te rompen nada Venga Y que hay muy buen loot De verdad, eh Que hay muy buen loot ¡Jopé! Por eso he venido a hacerlo otra vez todo Que hay muy buen loot Me he quedado flipando Veo con eso Porque está arriba el zombie Estando por culo ¡Madre mía! Y nuevamente luteo Ahora lo que nos han dado ¡Madre mía! Bueno, más latón me da igual Pero bueno Ya me vendrá bien Hay que... La tonalidad es para fabricar, eh Munición Pero si creo que no hay un montón de munición Mira, mejor habilidad ¡Wow! Y esto ¡Uuu! 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 ¡Madre mía! ¡Qué buen, 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 buen looteo, eh Esta mierda de casa Por cierto A la vez que se ha regenerado esto También se ha regenerado zombie Veis que esto lo matamos al principio Pero otra vez estaba ahí Una forma de que siempre haya algo De que no se quede vacío el mundo Que al final El mundo no se acaba vacío Esto obviamente se puede configurar en el servidor ¿Vale? ¡Venga! ¿Qué me da? ¿Qué me da? Agua Esquema de modificación De cazador Bomba de tubo La bomba de tubo también para luego para la horda Y el agua de la bebo Me da una mierda, eh Cotas molotov Me da una mierda Y los Cotas molotov son peligrosos La verdad Me quedo los Cotas molotov Me quedo los Cotas molotov ¡Ah! ¡Llama de la bici! ¡Tú va ya! ¡Tú va ya! Y ya podemos coger el trabajo especial Para aumentar nuestro nivel Lo que voy a hacer es darle a Inventario y vender Esto Esto queda a percepción Lo vendo también No lo quiero para nada La percepción Este ya tengo yo Uno de nivel 6 Pero lo dejo por si acaso Y ya está prácticamente Tengo ahora mismo Ducados Dos mil y pico ducados Que me ha dado ¿Qué podría comprar? En plan ¡Hostia! ¿Es que me hace falta esto? ¡Tasor de tierra por día! Es que no hay Mucho que digamos No hay mucho que digamos La verdad Podría comprar otro filtro de agua Para que nunca me falte el agua Pero noción Es fue ya avanzado También puedo fabricarlo Bueno, puedo comprarlo Creo que puedo fabricarlo Es fue ya avanzado Fue ya avanzado Creo que puedo Voy a hacer falta Área de trabajo nivel 20 Creo que lo tengo, ¿eh? No, no lo tengo Pero bueno Creo que lo vamos a comprar Para el agua Vamos a comprar para el agua Sí, pasa lo mejor Lo del agua Espíritu del agua Venga Vámonos para allá Que vamos a ir Vamos a ir A esa cosa chula Homelada roja Que fea Bueno, pues ya tenemos Nuestra bicicleta Ya vamos a ir Un poquillo más rápido A los sitios Y aunque tiene un Un bolsillo muy pequeñito Pero bueno Algo hace Mira, vamos a ir a por el loot Nos vamos a dejar la cosa primero En la base Y ahora vamos a por el loot Vamos a poner otro Reconector de rocío Bueno ¿Cuántos otros van a hacerse? Un poquillo Venga, nos paramos un poquillo A ver Ahí está bien Vale Bueno chicos Pues Vamos a ir a por el drop en nada El caso es que el pueblo es grande No es el típico poblecillo Es grandecillo Pero Tiene unos poes muy malos Si tienen unos poes muy malos Si tienen unos poes muy malos O no Migo yo me estoy equivocando Pero No sé Debería de examinarlos todos A ver qué tal Vamos a ver A ver A ver Está abierto Mira qué bien, hombre Usar Usar Venga Repuelve el nivel 4 De lujo Herramientas de despierta Nivel 5 No está mal Aunque aquí me han dado este Que mira Lo vamos a usar Oh Y uno de oreja A ver El de oreja Vale más que nada Para construir Es decir Esto es como un hacha Vale Esto repara mejor Es decir El martillo a partir de ahora Lo vamos a usar para reparar Y para construir Y Y el hacha de piedra Ya va a ser Ya va a ser su función de hacha Digamos que tal es esto Modificar Modificadores Completar Y ahora esta hacha Hasta que tengamos una de metal Una mejor Vale Allá va esto Y esta pues Se desguaza Y el martillo Lo vamos a dejar ahora Para llevarlo Y hacer Bueno Cuando tengamos que reparar Cosilla Y construir cosilla En la base Y veis ahora Esa la misión Pero va a ser de noche Y no me fío Vale Mira este Veis el de Hight Residence Tres Tres calaveras Ahí tiene que haber Un buen loot Seguro Segurísimo Vamos Vale Madre mía Que tropezillo Claro que ya puedo fabricar El hacha de bombero De hierro Puf Pues mira Porque me vendré muy bien Para poder talar la arma Y también la pala de hierro También la puedo ya hacer El pico de hierro Todo esto lo puedo hacer Lo que voy a hacer Líame a Para que se acinta A se acinta A se acinta a embalar Vale Porque ya pasaríamos Al hierro No va a venir bien Para picar Material Y todo eso Sobre todo el hacha El hacha para picar madera En la leche Es lo primero Que voy a forjar El hacha Bueno pues chicos Empieza la noche Tendremos cuidado Mira Tengo para hacerme El hacha El pico Y la pala Como ya tengo una pala De nivel 4 No es una gilipolle Ahora pico de hierro No tengo Así que para hacerme uno Bueno vais a ver Como voy a fabricarme Un pico de hierro Y van a darme Alguno En algún luteo Ya veréis Si que lo estoy viendo Mira Puedo hacerme El revólver De nivel 4 Que está muy bien La verdad Ya que me estoy subiendo pistola Recordemos que yo Mi habilidad Con la pistola Un segundín Veis No está Agilidad Puedo hacer fácil Cortes profundos Así que La pistola Más La pistola La pistola La ponen El silenciador Y a la polla Por eso Podría hacerme Una nivel 4 O directamente Espérame Y hacerme Una nivel 5 Pero no sé Cuánto libro Me hace falta Vamos a ver Dos libros más Pues me voy a esperar Sabéis Me voy a esperar Porque dos libros más Y puedo hacer Dos libros más Y puedo hacerseme una nivel 5 Y... Lujo Y esto ¿Cómo vamos? Vale Vamos a quedar un poquito Ok Lo bueno de tener un anti-horda Es que ahora sí Aquí veo un zombie Pero la noche Se corre mucho Lo puedo atraer A la anti-horda Me sea fácil Que parece que no he puesto Un sistema para poder Desarretar que sea mejor Que este Pero bueno No, para que al llegar llego ¿Y cómo puedo atraerlo? Normalmente yo El anti-horda Lo hago un poquillo más Como con más barcones Para poder verlo de lejos Pegar un fechazo Y atraerlo Es del 8 sim Por el paso Que ya sabéis Que puede que luego me mude Yo no encuentro nada mejor Que el otro Y el coche policía Si el RST Hará El arma Y hay una abajo Hostia Una chillona Estas chicos Si chillan Atraer al zombie Si chillan Podría haber Podría haber Usado Para atraer al zombie Joder La podría haber usado Usado para atraer al zombie No me da cuenta Bueno El lacha ya lo traemos Que a nivel 1 Pero Va a ser mejor que esta Aunque mirad Eh ¿Dónde está? 14 El año Por lo que 46 Mucho mejor Aunque esta obviamente Cuenta más resistencia Pero Jope Ahora le pongo a este El mob del hacha Que vende El vendedor Porque yo creo que no puedo fabricarlo El mob del hacha No lo puedo fabricar Este El vendedor La vende Lo vende Muy barato Por cierto Yo lo encontré muy barato Y tenemos aquí Una Para cortar Chacar la polla De hecho El palo Me lo voy a quitar El palo El garrote este Oh no No tengo aquí uno A ver Si me suena a mí Tener algo Pues ya está Me suena a ver Y también Creo que tengo otra cosa Otra cosa No tengo otra cosa Por eso se la quito a este Que es el de desgaste Esto he quitado Porque ya no vamos a usar esto Y ahora señorita Esto para que no se desgaste Esto que era desgastar O que quitaba Este no es el de desgaste Esto no se para nada Vale Y el pico también he hecho Bien Vale Esto ya no vamos a usar para nada A ver sería Esto ahí Esto ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí Eso ahí Vale Esto Eso ahí Vale Ahora el pico Le voy a poner El de los búnker Porque no tengo el de El del metal El de los búnker Vale Este Rebuta Vendría bien para el cuchillo Se lo puedo poner al cuchillo Si Voy a completar Y Me hace falta Uno que hay que para el desgaste Que es este Las herramientas reducen Su Un tanto por ciento El de desgaste Y esta para el hierro Obviamente no le puedo poner Al pico No le puedo poner Uno de hierro Y uno de piedra Es una putada Pero Como dependiendo Donde vaya a ir ¿Veis? Así se podía Coño Cuanto sé que no juego entonces Me callo chicos Me callo Perfecto Yo también Que no se podía Coño Le han cambiado Yo también Que no se podía En serio Daré confundido No me hagan mucho caso Perdón Lo dicho Que ya tenemos Uno que pica muy bien El metal Por ejemplo Este Me quita más resistencia Porque también Es por mi nivel Según me hagan Ganando experiencia Cuando estamos subiendo El nivel El uso de herramientas Pues irá más rápido Yo 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 Mira 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 vení, 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 vení a salir todo esto uy en serio, ¿dónde han salido estos? es una mini gorda ya que se paran por y pasear, no sé los pobres es el del premio, gordo, no falla falta otro es otro, es un animal coño no sé, he roto aquí una cosa y ha salido un montón de aquí de repente de aquí de repente, vamos pero de repente, no sé bueno chicos, de día vamos a ir con la bicicleta haciendo una misión, vamos a coger previsiones y vamos para allá una cosa mala de llevar 30 revistas ya tan avanzadas que para repararlas, o fabrica otra o usa un kit de reparación lo cual luego aquel día se fabrica kit de reparación a mucho pero bueno, más adelante nos va a sobrar la materia, ya veréis vamos a coger la bici y vámonos para allá voy a llevarme una de agua vale voy a llevarme un café ya veréis por qué una de agua una de agua, por cierto y algo de comida eh... venga y ya está nada más ya veréis por qué ya veréis venga vámonos mirad una sillona venga vamos a usar la que la veáis ya ha chillado venga ya ha chillado supuestamente la ha chillota con la nochilla atrás de zombies hombre hubiéramos lao más hubiéramos lao más por la noche porque así vienen más zombies y vienen corriendo pero bueno veis ya están golpeando veis ya vienen la voy a matar porque el anti-orderno no te ha preparado para aguantar eso para aguantar tanto zombies imagina que me rompen la bicicleta me cago en su mola venga pasen que vean chicos y es que vamos a subir de level con suerte subimos de level si subimos de level uy no llego es que el cuchillo como no aleja tanto ahora si que como tengan delante un cuerpo donde esta que esta otra donde esta aquí encerrada jajaja ¿esto es madera? si madera me cago en la mano pero tienes que arraspar el cuchillo dentro de ahí dime y mira es que lo que hay bueno casi nada no está mal eh ok vamos LOL mira 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 me va a estar esto mierda 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 no 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 el juego se me ha quedado pillado es que esto al final está como en las partes últimas de esta zona LOL pues ya está me voy con las manos llanas de cojones me voy haciendo por ahí de cojones LOL venga 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 casi nada eh así ya está al lado mía ahora vengo aquí dentro de este día y estoy lleno guay esto es bueno semilla aunque el tema del cultivo en esta versión es una mierda así que tampoco vamos a esto si mentes a mí vale nivel 5 ya poseenme la pistola nivel 5 esto me interesa que os he dicho me pelo un poquillo y así me hago la pistola de nivel 5 que es lo que queríamos una buena pistola bonita mal chicos venga voy a la base me vuelvo a reorganizar todo me fabrico una navaja nueva y una pistola puede que también me haga una pistola y dejo ahí la bicicleta que bonito como está está bien y nos vamos ahora a hacer la misión de para subir para aumentar el level de lo que sería la misión del comerciante claro está me hace falta la parte de pistola que yo creo que tengo parte de pistola si no voy a cojo un kit de reparación y ya está no voy a reparar el cuchillo ya está lo que hay porque no tengo nada de embalar y poca agua reparo el cuchillo y ya está reparar ya está luego ya ya me haré un cuchillo superior sí que ya mismo me va a subir el level entonces tendría que me haga un cuchillo nivel 1 cuando podré hacer uno de nivel 3 venga vámonos por cierto no tengo la misión a coño Dios joder se mete la puta olla vamos a ir campo otra vez sabéis si no vamos a tardar un montón vamos a ir campo otra vez lo más alineada posible con suerte de que no haya mucho monte que sea llano lo máximo posible y a ver lo que tardamos en llegar ahora lo diré vale mira son las 8.32 en el juego a ver cuándo tardan en llegar pero sí pasa que va a haber montaña buf hay que atravesar muchas montañas joder y empezar montaña luego ya buscaré alguna carretera o camino porque cuando tengamos la moto movernos por la montaña es imposible la bicicleta es bueno porque más o menos la aguanta pero que una mierda véis se queda atrancado y demás voy indo para abajo que te llegue el camino vamos a ir por el camino daba vueltas sí pero bueno te aseguras de que no te va a quedar atrancado y se queda atrancado no te oye ningún zombie por la espalda y demás lo único malo que puede pasar que tengamos que atravesar una zona de alta de no te suele mandar pero puede ser que entremedia haya alguna zona la zona quemada vale yo la llamo la zona nuclear porque parece que estaría una bomba nuclear pero es la zona que ha destruida vale pero no parece que sea que no pero mira aquí cuánto camino hay a sitio de interés uff una base llegaremos llegaremos chicos llegaremos mira el coche ese donde se ha generado mamma mía de hecho ya de por si la carretera se ha generado un poco montañosa pero bueno pero mira ya estamos estamos al lado prácticamente estamos al lado no está mal normalmente la cosa que he jugado me han puesto el sitio muy jodido este me lo van a pasar primero no está mal está cerca y se llega fácilmente y hemos llegado pero que es una ciudad no 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 es una ciudad es un puesto aquí en mitad de la de la carretera oh que raro nunca me han mandado a ver sé que hay pero nunca me han me han mandado a uno interesante obviamente esto lo vamos a lutear todo que es luteable eso no me sirve vamos con el tío y ya hemos abierto no vamos a decirle algún trabajo vamos a abrir el inventario vamos a venderle esto él no creo que venga nada de interés porque obviamente nada bueno de botín más tres es que no es que tengo que más cinco ¿no? tengo tengo uno tengo ya uno puesto más cinco ¿ves? lo cual es que me da una mierda en una casa es bueno saber lo que puede vender este si le hiciera falta algo y ya por el dinero y venid vale pero ahora mismo no ven nada que digamos si mucha munición mucha cosilla pero ya venga vámonos para la base como veis todo es luteable aquí hay cosillas mira 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 todo a ver todo hay cosas que no se pueden lutear pero la gran mayoría si se puede lutear ¿veis? de esto estamos bien a ver si incluso hay algunos que tienen hasta hasta marrano ahora no podemos romper nada porque está protegido por lutear todo esto y coger vamos nada nada por aquí ahí se ha visto un conejo pobre conejo bueno que ande para nosotros obviamente y ya está vámonos no mía uff una lindana en la mano no la quiero para nada porque ya tengo el casco pero joder mira no está mal tengo curiosidad por ver lo que hay aquí ya que he venido ¿no? uff tres calaveras lo que hay aquí de coche colega imaginais que alguno tiene alarma lo que hay de coche mamma mía mola mola aquí se han intentado refugiar como sea no han podido esto digo azar tú me llevarías un buen tiempo pero joder hay un montón de coches hay un montón de coches mira de campaña y hecha como se suele hacer en el juego que hay aquí que veamos un poquito ropa de vamos a ver lo que hay aquí hay pegamento no aquí no hay gasolina nada oye mola un huevo este sitio y este es nuevo de esta versión este es nuevo de esta versión no hay gasolina tampoco entramos es que pasa grande joder que mundo deluterio de aquí agua aquí se ve gasolina hay un gordo nos vamos a reventar un camión un camión que vamos también enlustearlo uff nomás lo del droga va a caer bueno no ha caído en mal sitio ahí mismo ahora ahora iremos a poner a poner a entrar a irnos esto nada yo creo que no voy a anotar más que pararme ahora a lutear porque no tengo espacio veis como voy no tengo espacio pero prefiero venir con más espacio y preparado ya está vámonos vamos a coger el loot y nos vamos para casa wow mirad lo que hay chica chica madre mía me ha salido un dron entre la media de todo una mierda que me dan lol está para acá y ahora estamos aquí para que vaya el poder de hacha toma toma ahí bueno otro día no me he encontrado para fabricar pistolas ya puedo fabricar la magnum no la suelo fabricar a ver la magnum pega un títete muy gordo para sacar encima la lo iré es munición de magnum y la pistola es más normal que te caiga a ver que vea como vale es pura aquí venga vamos para la base bueno chicos mientras que vamos para la base y aunque está casi el final del vídeo porque me gusta hacer los vídeos del segmento de 3 cuartos de hora os voy a decir lo que os propongo y si te ha quedado y si ha llegado hasta el final del vídeo te lo agradezco bueno final casi final pero así tampoco así juego con la gente que vea realmente el vídeo os quiero proponer que a partir de ahora cada 7 días de juego es si cada 6 días en el juego no cada 7 no cada horda porque ya veré por qué pero cada 7 días botéis un modificador de mapa ¿qué quiere decir esto? como ya sabéis cuando creamos el mapa podemos elegir una configuración de servidor o de mapa esta se puede modificar antes de entrar al mapa así yo si quiero puedo ahora modificar y ponerme experiencia por 200 bueno pues yo os propongo que cada 7 días os diré los modificadores que podéis botar y los botéis yo que sé os pongo 5 o 6 y entre ellos podéis subirme la experiencia ¿vale? al igual que si una semana me la subí otra semana me la he podido bajar podéis hacer que los homies se me llaman cabrones o sea sean tengan pues eso podría ser que la luna de sangre sea antes o que yo sepa cuando hay luna de sangre podéis poner muchas cosas pero obviamente esto solamente será si este vídeo llega a 20 likes como mínimo si yo veo participación porque obviamente si esto aumenta de comunidad y de participación haré sorteo de juegos es decir cada vez que se vote un modificador os sortearé un juego entre todos si esto llega a una cifra que yo creo que es buena para el canal si veo que hay participación de vosotros con lo que yo hago al igual que hay con lo que yo hago con vosotros yo os voy a premiar yo creo que es justo ¿no? yo me esfuerzo por traeros esto vosotros simplemente votáis por joderme la vida en el juego y yo encima os premio ¿quién hace eso? nadie y creo que una cosa que nadie ha hecho creo ¿eh? tampoco que siga mucho streamer que hagan atacos y que hay muchos creadores de contenido pero eso de que su comunidad vote los cambios cada vez y tiempo mola así que ya sabéis aporrear el vídeo de like compartirlo con todos los familiares que el vídeo cree que hay y cree que hay la comunidad y si esto funciona el día 14 del juego después de superar la horda si lo superamos o anunciaré los modificadores que podréis votar vamos a abrir lo que va a dar el loot mola mía va a daño los osos mejora la habilidad de fabricación de área de trabajo llamo a ganzúas encuentro más subintros médicos no hay problemas de leer te libros para hacer tu propio vaqueros farda y monos mejora la habilidad médica vale y la mejora de palos de fabricación de palos no que vaya a hacerlo pero bueno ya que me lo han dado pues lo voy aprendiendo no está mal y ahora si vamos a nuestro amigo el de las misiones pues nos va a dar unas misiones superiores vamos para allá por cierto vaya mierda me esperaba que me enviara a otra a otro pueblo o a otra ciudad pero vamos que mapa más raro nada más que este pueblo es el grande sitio pero vamos me esperaba que el siguiente venda de octubre era en una ciudad no en mitad de la carretera cabrón veis algún trabajo y daremos trabajo de nivel 2 venga busca encima traslado madre mía que guapo nada más que ya cantamos la zamona cada vez si os voy a seguir al loot que pillo encima al laico venga vamos rápidamente igual tengo para que infantil que más rollo algo me dice que se va a salir por ahí mira la chara ahora como lo parte venga ahí que los espais ahora voy a quitar el loot, si que no fallaba voy a quitar el loot, vale ahora, ahora vení, soy feo ostia, una gordita y todo, nini, mira si como cae, nini, esta va a caer Jimmy Jimmy ha metido por el culo y esta metido por el culo no se ha muerto, a ver si se ha muerto guay eee, que me emociono guay, bueno guay, no me da tampoco, esto si, metal, electrónico, torreta, cartucho, trampa voy a ver que hay aquí, vale pollata y que hay pues se acaba de subir algo más venga, vamos a reiniciar el mapa venga, reiniciamos el mapa veamos donde está el DS nada, vamos a montar por aquí y vamos para allá mira, veis lo que me indica que si que está a este nivel a este nivel, así vamos para allá aquí no entraba, aquí tiene que haber entrado antes parece que hay algo interesante agilidad y libro, claro aquí tiene que haber entrado antes pero no hay una mierda es papel veis lo que me interesaba subinitro uy mira a dos metros vamos a ver si podemos ser el Tukiramendruki abierto vale cojillo ahora vamos a entrar donde hemos entrado antes nosotras no y vamos a lutear y ya lo hemos hecho que puede que haya dentro más cosillas sí puede ser que haya más cosillas como antes que hemos cogido el key ese de medicina pero bueno lo que nos importa es lo rápido venga todo lo que hemos pillado es nada todo arriba hay uno voy a llevar a la gorda venga he hecho a la gorda arriba hay un zombie ni idea bueno vamos a llevar a la base venga vamos a ir vamos a entrar a la misión obviamente vamos a entrar a la misión y a la base recordad que si voy a entrar con la misión tenéis todo vacío para que no os de problemas a daros a daros la recompensa veamos para el acero acero forjado no para el hierro acero forjado y conjunto de revistas de habilidades de fabricación así que acero forjado sí lo puedo fabricar pero no me no voy a fabricar nada de acero forjado porque no tengo habilidades para ello esto cogemos otra misión el linda zombie y de cerquita y vamos para la base y vamos a ir terminando vale vamos a ver lo que nos ha dado esto abierto vale salvamento nada nada aún y no te da para salvamento ¿eh? esto ha subido de level sí de level y esto que subiese esto esto sí o sí va a pillar más minerales y esto que hace que no que hacemos menos ve el conjunto de resistencia a usar herramienta me lo voy a subir venga no estamos con temas de habilidades de salvamento esto aunque tampoco para ser el trinquete ¿no? el trinquete creo que ya mismo ¿eh? o ya mismo vamos a mover el trinquete mamma bueno chicos me despido ya ya sabéis un fuerte like revientar el video de like para poder hacer lo que tengo pensado hacer me gustaría hacerlo me lo haría bastante hacer una serie así ya hemos empezado ya nos hemos sentado y ya podemos hacer cosas muy guapas ya sabéis soy Kiles me despido hasta el siguiente video y chao chau chau